No sé, esto es para nosotros Para nosotros 1 miena se he chasit, vre, babbesa En el punto en el punto en el punto que me puse en el punto en el punto que me puse Y a si hayes fiegui Tu vunos Me tu vunos Opo te desvienes Opo te desvienes Y eso deeo嗎 Cada vrádicina es un rato y las filas me llaman un rato y me dicen si te llamanes Y el viento, con el viento, solo de ti. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.